¿Quién es quién en los combustibles? En la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en la gasolinera El Ganadero, en La Paz, Baja California, 21.89 por litro, con un margen de 3.47 por litro, como verán, los ganaderos son ellos, así ganan bastante. En la gasolina regular, la más económica, Costco Gas, en Centro Tabasco, 17 pesos con 81 centavos por litro, un margen de 21 centavos, ahí se puede ver claramente la diferencia. Servicios Hermanos Aldama, el precio y el margen más alto en la gasolina Premium, 22 pesos 24 centavos por litro, con un margen de 4 pesos 75 centavos. Y Luz del Carmen Fontana Hernández en Veracruz, Veracruz, da el precio más bajo, con el margen más bajo a 18.66 por litro, con un margen de 38 centavos, mientras que para el diésel en Moratines, en Los Mochis, en Nahome, Sinaloa, 22 pesos con 22 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 55 centavos. Y operadora tabasqueña Ed Magra, en Centro Tabasco, es la más económica, 19.78 por litro, con un margen de 30 centavos. Muy similar a lo largo de noviembre y este mes de diciembre, Chevron, Redco, Arco, las marcas con los precios más altos y Golf, Full Gas y La Gas, los que presentan los precios más económicos como marca. En el tema de verificación de gasolineras, 292 denuncias fueron presentadas, atendidas a través de 170 verificaciones o visitas, todas se dejaron verificar, 14 bombas fueron inmovilizadas. Vamos en 130 mil 642 descargas en ambos sistemas. Y de acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen de la gasolinera, la gasolina regular más barata, la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos con 69 centavos y la más cara a 20 pesos con 97 centavos en Abujoa, Sonora. En la premium, la más barata, 18.22 en Veracruz, Veracruz, y la más cara la encontramos a 22.99 en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Y para el diésel, el más barato, 19.29 en Medellín, de Bravo, Veracruz. El más caro en Teúl de González, Zacatecas, 22 pesos con 65 centavos. Y continuamos monitoreando los servicios sanitarios. En el caso del gas LP para tanques estacionarios, el precio más económico está en gasomático, Tlanepantla, Estado de México, 11 pesos 25 centavos por litro, cinco pesos 40 centavos el margen, mientras que el más económico ya por muchos meses, y agradecemos a este proveedor de central de abastos de Tehuacán, en Santiago, Mihuatuán, Puebla, que lo tiene a siete pesos 32 centavos por litro, con un margen de dos pesos dos centavos. Para cilindros, en gasomático, Tlanepantla, también tienen el más caro aquí en el Estado de México, 20 pesos con 83 centavos por kilo, nueve pesos 53 centavos de margen. Y el más económico, gas del trópico, en Salina Cruz, Oaxaca, 15 pesos 42 centavos por kilo, con un margen de tres pesos 98 centavos. En el tema de verificación a las estaciones de servicio, en esta semana que concluyó realizamos 22 verificaciones, siete salieron con infracciones, inmovilizamos 10 de 131 básculas, dos de cuatro vehículos y uno de 16 autotanques. También en siete lotes con 522 cilindros encontramos 20 con problemas, que es el cuatro por ciento, afortunadamente sólo 6, el uno por ciento, con problemas que ponen en riesgo la seguridad del consumidor. Y los invitamos a que le piensen bien si le quieren comprar a gas ideal de Alemán, en Miguel Alemán, Tamaulipas, que en gas LP no permitió la verificación. Muchas gracias.